Las coronas del emperador Napoleón. La reciente y controvertida película de Ridley Scott ha puesto de moda la figura de Napoleón, con Joaquín Fénix en el papel del emperador de los franceses. Pero, ¿quién no conoce a este pequeño hombre cuyo origen era realmente italiano? Un militar que tras una ascendente carrera en el ejército, llegó a convertirse en el hombre más poderoso de Europa y del mundo, en rey de reyes, en emperador, y claro, como todo soberano elegido por la gracia de Dios, quiso ceñirse no una, sino varias coronas. Para ello, ordenó a sus joyeros hacer verdaderas obras de arte que adornasen su cabeza, e incluso o soportar las de emperadores como Carlos V o Carlomagno. Veamos las coronas que glorificaron la figura de Napoleón. Corona llamada de Carlomagno. 1804. Fue realizada para la coronación del emperador. Está formada por ocho arcos de oro adornados con 40 camafeos antiguos, en clara alusión al estilo de la antigua Roma y de los emperadores romanos que tanto admiraba. Esta corona solo la usó brevemente el día de su coronación, ya que a su llegada a la catedral de Notre Dame de París portaba otra corona de laurel que veremos posteriormente. Llegado el momento de la coronación, fue el mismo Napoleón quien la elevó sobre su cabeza y la ciñó durante unos segundos, algo que tendría que haber hecho el papa Pío VII. Llegado a París exprofeso. Pero Napoleón rompió esa tradición coronándose el mismo, humillando al pontífice. Actualmente, se encuentra en el Museo del Louvre. Corona de laurel. 1904. Esta es la corona que Napoleón usó antes, durante y después de su coronación imperial. Se trata de una corona de laurel de oro, nuevamente inspirada en el estilo de la antigua Roma y de los emperadores romanos. En realidad, es una réplica, ya que la original fue fundida tras la caída del emperador y la restauración de la monarquía borbónica. Aún así, se conservan dos hojas de laurel de la corona original que se pudieron salvar. Fueron retiradas de ella porque Napoleón encontraba la corona demasiado pesada. Una de ellas fue subastada no hace mucho por más de 600.000 euros. La otra pertenece al Palacio de Fonteneblo. Corona férrea. Italia. Siglo IV. Corona de hierro de Lombardía. Esta joya coronó a 47 emperadores del sacro imperio como Carlomagno o Carlos V, ya que junto con el título de emperadores recibían también el de reyes de Italia. Y por supuesto, tras la conquista de parte de Italia, Napoleón quiso cenírsela como un verdadero César. Nuevamente, fue el mismo quien se la puso sobre la cabeza, pronunciando la tradicional frase. Dios me la ha dado, hay del que me la quite. La tradición cuenta que la lámina interior fue forjada con uno de los clavos usados en la crucifixión de Cristo, por lo que es venerada como reliquia. Se conserva en la catedral de Monza. Corona de rey de Italia. A pesar de haber usado la corona férrea, Napoleón quiso tener su propia corona como rey de Italia. Es esta sencilla pero bella corona de 1805, de plata sobredorada con cristales de colores en vez de gemas. Nunca llegó a portarla y solo fue usada a modo representativo en retratos oficiales. Actualmente, se exhibe en el Museo del Resurgimiento de Milán. Corona de Napoleón III. A pesar de la caída de Napoleón I, unas décadas después, su dinastía recuperó en trono de Francia la figura de su sobrino Napoleón III y su esposa la española Eugenia de Montijo. Como todo soberano, el nuevo Napoleón quiso tener su corona, pero tras su derrocamiento fue fundida por la Tercera República. La corona de su esposa Eugenia corrió mejor suerte y ha llegado hasta nuestros días, estando expuesta en el Museo del Louvre. Eran muy similares, si bien la de la Emperatriz data de 1855 y era algo más pequeña. Estaban formadas por 16 semiarcos que alternaban águilas imperiales y palmas a modo de diademas, estando decorada toda ella con profusión de diamantes y esmeraldas.